El arroz está en el fuego Con cinco amigos gauchos Mirá como toma ¿Qué pareció? Que lo rico Bueno, bueno, bueno Acá estaban los cinco gauchos Y mi amigo gaucho les dijo Me cagaste todo Mirá Convídame Un poquito Vamos a volver Vamos a volver Abríte otra vez Ahí abajo están Van pasando las horas Y la lengua se nos traba No se dirá porque No se dirá porque No se dirá porque No se dirá porque ¿Por qué? Ahí Porque estamos cansados O porque hace como una semana Después uní una cachufla Me cortaba la boluda Pues si no... ¡Bárbaro, barro, barro! A mí me dice Mientras yo venía a los palos de la yegua Escuchando en el MP4 El foto foto de la rubia esta Llegué a la cámara y acá me dice Ocho por la mierda No, estoy roto Dicen de sobra No tal vez... No, 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 no No, no... No, 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 no... Yo vengo de la stancia de la roda ¡Ay! Es la que está ahí en el fondo. ¡La que tiene el monte de los olivos! ¡Culo rato! ¡La puta que disparó! ¡La puta que disparó! ¡La puta que disparó! ¡La puta que disparó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale! Estamos todos juntos reunidos. ¡Ah, sí! Sí, estamos paseando acá juntos. ¡Ah, mira! Y de repente... Estos bollos se tienen que levantar un ratito y subir y... ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!